¡Suscríbete! 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 Y ya es lenta de narices No, 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 no. No te pares, desesperación. Eso, trata de mirar al aire. Cargo unas cuantas bellotas ya de paso. Venga, bicho. Ahora. ¿Qué, me ha dejado matarla ya? ¿Mata así? Necesito un objetivo primero. Venga. Me enteras bien. Justo a tiempo. Aunque si os descuidáis un poco. Pues sí, pasa lo que me pasó antes. Se buge a la voz. ¿Qué puede hacer un vieja habla espinas por ti? Que la fuerza del bosque te conreuna. Venga, vámonos en mi guarida. Haré lo que pueda para ayudaros. Vale. ¿Qué también lo tengo aquí detrás? ¿Aquí me se buge? Vale. Esta vez no. Joder. Joder, qué sensibilidad. Oye, esa tía. ¿Vienes por una lección, eh? Golpea por la raíz, Nox. Aralón, necesitamos una bolsa de bruja. Robarles una a los Drust será peligroso. No volveré sin ella. Tienes mi palabra. Reuníos conmigo en el corazón del bosque para completar el ritual. Buena caza a ambos. Vale, la pirana, ¿vale? Vale, la pirana, ¿verdad? Dej foot, no, desde el lado. Venga, la pirana, ¿verdad? Conmigo y el trasero. ¡Vamos! Vamos a coger setas, no? 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 planned átival Clerk z gato Soy rech Star ¡Suscríbete! 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 Está fuera de mi alcance. Gracias. 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 Oh. Bye. 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 Vale. Tenemos que volver allí. Eh, no se puede hacer hasta un arte. Bueno... No hace fácil, ¿no? A ver, que va ahí. ¡Déjame! 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 Vale, por ahí nos vale. ¡Déjame! 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 voy a llorar. A esa blanquita. A ver, ahí aparece. Aunque si no, no consigo mantenerlo. Ahí está. No se puede apartar nada por que. No se puede apartar nada por que. Este piso igualmente. Es que si. Es que no se puede apartar nada por que. No se puede apartar nada por que. No, no, no Porque es que el de la bolsita no ha hecho ni eso No, 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 no No, no, no No, 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 no Oh Esto se está poniendo incómodo No, no, no No, no, no No, 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 no 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 No, no No, no No, no No, no, no No, no, no No, no No, no 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 y tenemos que ir hacia allí pues está un poco ajustado por ahí no vamos a conseguir nada joder, editar por todas partes eso también se echa de menos la gente en momentos como este tengo poquísimo de peso bueno, a pesar de estar dando vueltas no, claro que sí joder, otra vez ya no no Oh, no. Por Dios, muerte Se va a vincular Vale Quitamos esto Vale ¿Para dónde aquí es? Por ahí No tiene nada ¿Esta bolsa de bruja? ¿Conexión una bolsa de bruja? ¿La realidad? A ver Una bolsa de bruja Vale O sea Tengo que matar a las locas Esa sí o sí ¿No? Pues van con compañía Esta va con tres de compañía Como que no Alguna que vaya un poco más Solita No sé qué se pide No sé cuánta lleva Bueno No sé qué se pide No sé qué se pide Vale Vale, la tenemos No hay que escapar Qué bien No, mal sitio Prefiero el agua Ahora sí Tiene pinta Es una salida Vámonos Salvados Vale Vámonos de aquí Aquí estamos Aquí estamos Vámonos de aquí Vámonos de aquí Lucho por Arden Verbo Canguil Golpea rápido y en el blanco Juré lealtad al bosque entero Aronon, enviaré un grupo de búsqueda. Los Drust no nos lo arrebatarán. Vienes por una lección, ¿eh? Prepárate, caminante. La brujería de Gorak-Shar no es fácil de purgar. ¡Destruye a esos seres! ¡Vamos! ¡Destruye a esos seres! ¡No pares! ¡El influjo Drust sobre ella se debilita! ¡Vamos! ¡A la maldición le queda poco! ¡Huella! ¡No! No ha sobrevivido. ¿Qué puede hacer una vieja Hablaespinas por ti? ¡Que la fuerza del bosque te acompañe! ¡Ah, mierda! De acá tenemos marcado, ¿eh? Acechamos en la noche sin luna. Avisa de esto a la reina del invierno. Querrá saberlo. Eh... No sé yo, ¿eh? ¡Ah! Vamos a terminar lo que dejamos ahí. El invernadero de la reina. Aquí está la semilla terminada, digo yo. No sé yo. No sé yo, aquí no sé yo. ¿Y qué quieres? No sé yo, aquí no sé yo. No sé. No sé qué qué. No sé. No sé lo que me pasa acá. Anda, un cofre. Ah, solamente da eso. Y becillas. ¿Dónde golpeamos? La foresta te da la bienvenida. Seguro que nos volvemos a ver. Un arboled en agudos. Espíritus dormidos. Mejor el inverdadero de la reina nivel 2. Se te da la primera semilla gratis, pero la siguiente la tienes que ir montando. Voy a buscar más ánimas, pero no sé cómo nos entrega el nuevo. Aquí está. Tienes que recoger mil ánimas y subir a nivel 2. Esas son las misiles del inverdadero. Pues nada, seguiremos esto. Iremos viendo el inverdadero. Juntos dormidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Esperada! ¡Eso es preocupante! Esperaba que descubriéramos la forma de recuperar a los poseídos por los Drust. Por desgracia, ya no recuperaremos a los perdidos. Goraxar pagará por la herida infligida a mi reino. ¡Suscríbete al canal! Bueno, tenemos el renombre 14. ¡Venga! Hay que subir al renombre 17 para continuarla. ¡Venga! ¡Pues eso va a costar, eh! ¿Dónde golpeamos? Renombre 17. ¡Madre mía! Bueno, tenemos una misión de tres... Tres misiones dentro de Andenvale. Vamos a ir ahí. La cacería debe continuar. Y cuando acabe el vídeo, pues, nada. En el siguiente vídeo no haremos, pero no sé cuándo va a ser, porque tengo que subir 17. Tengo que subir al renombre 17. ¡Eso va a costar! ¡Puf! Así que no sé cuándo subirá el siguiente vídeo. Esta creo que se puede. Es que hay que matar a los tres gusanitos esos gigantes. Tres matriarcas gorms luchan por dominar la colmena. No podemos dejar que ninguna acabe siendo reina. ¡Mátalas a todas! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 La palilla Bueno, vale, automaciones Bueno, vale, vale Bueno, vale Vale, ya está saliendo Vale, ya está saliendo Saludos Vengo con cuidado Necesito un objetivo Vale, ya está saliendo Vale, ya está saliendo ¿Durante o después? Bueno, mal que lo han puesto durante o después Si no, lo hemos cagado Vale Ahora me falta La juez de mundo Necesito un objetivo Los Sfriggans están desbocados Expulsalos Pero cuidado con sus retas Vale, ya está saliendo Vale, ya está saliendo Vale, ya está saliendo Vamos a tirar ahora Vez Lez de mundo Vez Ay Abor ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es esto? 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 ¿Qué? ¿Qué es esto? 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 ¿Qué es esto?